Este domingo, no te pierdas más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. Nosotros debemos de ser personas de fe, que siempre declares cosas conforme a la palabra de Dios. Tus pruebas son proceso de Dios en tu vida. Si damos a Dios lo que realmente cuesta, lo fácil ya fue dado. ¿Entendés lo que te dice? Las pruebas sin Dios acarrean a una persona amargura y muerta, pero con Dios, humildad y fortaleza. Más que vencedores, este domingo a las 17 horas por la Red Paraguaya de Comunicación.